El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio el primer paso para la remodelación de su Ejecutivo el domingo pasado por la tarde, el momento para hacerla efectiva una vez afianzada en el Congreso la tramitación de los presupuestos. El hombre destacado de la tercera remodelación que acomete Rodríguez Zapatero es Alfredo Pérez Rubalcaba, quien asume la vicepresidencia primera y las tareas de portavoz, a la vez que mantiene la cartera de interior. Rubalcaba sustituye a María Teresa Fernández de la Vega, que se va al Consejo de Estado. Los cambios del presidente llegan en el tramo final de su segunda legislatura, a menos de un año y medio para la convocatoria de elecciones, y cuando las encuestas reflejan un gran desgaste a causa de la crisis económica. Para Rodríguez Zapatero será el Gobierno de la recuperación definitiva. Un Gobierno de gran fortaleza política para completar una tarea de gran envergadura. Va a ser, en efecto, el Gobierno de las reformas de la recuperación definitiva de la economía y del empleo. Este es el sentido político de los cambios que he presentado esta misma mañana a Su Majestad el Rey. Es también el Gobierno más reducido desde su llegada a la Moncloa en 2004, al disminuir a 15 el número de ministerios, con la eliminación de igualdad y vivienda con Viviana Aido y Beatriz Corredor, como nuevas secretarias de Estado dependientes de Sanidad y Fomento respectivamente. La llegada de Leire Pagin a la cartera de Sanidad para sustituir a Trinidad Jiménez supone también cambios en el Partido Socialista, con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, como nuevo secretario general de organización. El nombramiento de Jiménez como ministra de Exteriores supone el adiós de Miguel Ángel Moratinos. A trabajo llega Valeriano Gómez, que sustituye a Celestino Corbacho, la única salida que estaba anunciada. Otras caras nuevas son Ramón Jauregui, nuevo ministro de Presidencia, y Rosa Aguilar, que deja la Junta de Andalucía para ser la nueva titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.